Nos encontramos con Peyo y Miquel, miembros del grupo de la comarca del Vidasoa, Luz de Putas, que este viernes estrenarán su nuevo disco. Bueno, ¿con quién mejor hablar que con vosotros, integrantes de este grupo, muy conocido en la comarca del Vidasoa? Bueno, muy conocido. Al final la gente lo conoce, porque dais muchos conciertos aquí, entre la juventud por lo menos, la verdad que dais mucha guerra, ¿no? Sí, bueno, lo intentamos, ¿no? Estamos intentando dar conciertos por aquí y salir un poco de fuera también. Y bueno, parece ser que estamos despegando un poco. Ahora presentáis nuevo proyecto. Comentadnos un poco en qué consiste, qué es lo que ofrecéis. Pues, bueno, sí, el nuevo disco hemos grabado, acabamos de grabar el nuevo disco que se llama Pink Light District. Y bueno, son nueve temas y bueno, pues con el escala un poco que nos acostumbra a hacer a nosotros, y bueno, hemos añadido un poquito más de raga, un poquito de reggae también. Y bueno, a diferencia de la maqueta que grabamos en 2008, que entonces eran dos saxos, ahora es un saxofón, una trompeta, un trombón, pues que le da otro aire también. Y bueno, nosotros mismos también los conciertos que ya hemos dado, pues, que es que nuestra experiencia también, pues, te ayuda. Sois un grupo numeroso. ¿Cuántos integrantes tenéis, Peyo? Somos ocho, en total, y bueno, aparte de guitarra en eco... Uy, guitarra en eco. Batería en eco, guitarra under y bajista Terry. Luego tenemos una teclista, Johanna. Y luego somos los tres vientos, trompeta, trombón y saxofón. Y Tife, cantante. ¿Y cómo ha sido esta nueva experiencia del nuevo disco? ¿La grabación ha habido problemas? ¿Todo ha ido bien? Bueno, en general ha ido bastante bien todo. No ha habido problemas. Hemos grabado aquí mismo, en Silocibe, con Ikea Zaga, pillillo. Y nada, fue todo muy bien. Grabamos, la verdad, bastante rápido. Después de Fistas Onda Rivi, justo. Y nada, tita. Contáis con una colaboración también, ¿no? Sí, bueno, tenemos ahí una canción que graba Sergio Pachuco de Schneebelza. Y bueno, ha sido la colaboración que hemos tenido y la verdad, súper agradecidos. Y es que ha quedado muy bien. Este viernes presentáis el disco aquí en Silocibe. ¿Cómo creéis que será la acogida? Bueno, por experiencia, cuando hemos tocado aquí, siempre vienen los amigos, gente conocida. Y suele haber muy buen ambiente. Así que, además, viene un grupo de fuera, es Casti. Y esperemos montar aquí un concierto. Aparte de este concierto, ya se sabe un concierto que daréis dentro de no muchos meses en Irún, en las fiestas de San Marcial. También supongo que contentos, ¿no? Sí, claro. Tocar siempre fiestas de Irún o fiestas de Onda Rivi. Y nosotros que somos de aquí, bueno, pues al final todos los grupos, yo creo que todos los grupos de un pueblo quieren tocar a las fiestas de su pueblo, ¿no? Y quieren, pues eso, qué mínimo, ¿no? Y bueno, pues este año, por suerte, nos ha tocado la arteria esa. Y ahí estaremos. Para la gente que nos conozca, ¿qué tipo de música hacéis? ¿Con cuál empezasteis y a qué estáis evolucionando? Pues, hombre... Música bailona, de fiesta, de pasárselo bien. Y bueno, yo es que la verdad es que no soy muy viejo en el grupo al principio, no sé. Pero del estilo, ¿no? Prácticamente era lo mismo, es lo único que te comentaba antes, ¿no? Pues siempre hemos ido con el ska, nos ha gustado mucho el ska, pero luego hemos ido un poco intentando experimentar, no estancarnos, ¿no? Y un poco experimentando, bueno, por lo menos, pues cada vez que vas conociendo grupos nuevos también, pues te entran nuevas influencias y vas intentando cambiarlas un poquito. Si se nota, a lo mejor, que igual la maqueta era un poco más de ustedes, un poco más así, ya te digo, el tema de los dos saxos y ahora con... Habiendo añadido la trompeta y demás, pues bueno, se nota. ¿Cantáis en euskera y no sé qué tipo de mensaje lanzáis en las canciones? Pues hay un poco de todo, hay un poquito de todo. En general son en euskera las canciones que hacemos y bueno, tenemos canciones de todo tipo. Bueno, desde un poco, pues bueno, tenemos una canción sobre los gasteches, sobre el trabajo que han hecho y hacen todos los gasteches en Euskal Herria, pues bueno, toda la labor esa, pues agradecerla de un cierto modo y bueno, que es la canción también que vamos a hacer el vídeo. Hemos pedido ayuda a ciertos gasteches, a diferentes gasteches, para que nos envíen imágenes y demás y bueno, pues podamos hacer un pequeño homenaje así nosotros a ellos también, que todos hemos salido desde los gasteches, todos hemos empezado en los gasteches y que mínimo. O sea, que haréis un videoclip, por decirlo de alguna manera, ¿cuándo saldrá o...? Bueno, estamos en ello todavía, eso de cuándo saldrá, pues bueno, cuando esté terminado saldrá. ¿De proyectos de futuro se puede adelantar algo más o...? Bueno, de momento así que tengamos cerrado, con el tema de fiestas de Undarribi y... Uy, perdona, fiestas de Irún y luego, bueno, verano, pues seguramente por Vizcaya, Bilbao y demás, pues también estaremos... Luego ya comentaremos más cosas más adelante. Muy bien, pues nos mantenéis informados, muchas gracias. Lo único, si queréis mandar algún mensaje a la ciudadanía de la comarca Alvira Soa, tenéis el micro. Nada, ¿por qué? Que se vengan, ¿no? Si lo cibes. Claro que sí, claro que sí. Joder, que mejor fiesta que esta no vais a tener, ¿eh? 13 de abril, viernes, poco de otra cosa tenéis que hacer. ¿No, pillo? Hombre, hombre. Pues es que ricas con los dos. Ahí sí. Venga. Venga. Adiós. Venga. Venga. ¡Suscríbete al canal!